Hola, hola, ¿cómo andamos? ¿Qué andan haciendo? Les cuento que yo ando aquí por mi cocina porque pienso preparar, no pienso, lo voy a hacer, voy a hacer un pastel de tres colores, yo le he llamado pastel duvalín porque va a tener el sabor de chocolate, el sabor vainilla y el sabor de fresa, pero voy a hacer el de vainilla y de fresa de tal manera que me salga el bizcocho cremosito, que no salga tan seco, sino un sabor así rico, húmedo y una consistencia también no seca, sino un poco húmedo y para eso lo que estoy utilizando para hacer el bizcocho es dos barras de queso crema, también he agregado una lata de leche evaporada y tres huevos, tengo cuatro ahí pero uno va a ser para la parte del brownie, porque la parte de chocolate la voy a hacer tipo brownie, entre brownie y pastel, ¿verdad? Y una vez que ya licue los huevos, el queso y la leche evaporada, lo voy a reservar y vamos a ir paso a paso. Como te puedes dar cuenta ahí, me ha salido una cantidad suficiente para agregar dos tazas a cada porción del pastel, dos tazas de líquido que va a ser esta consistencia, digo esta mezcla de queso, huevo y leche. Si no tienes leche evaporada, puedes utilizar leche común y acá lo que tengo yo es precisamente una taza de harina, de harina para pastel y media taza de maicena o fécula de maíz. Si no tuviera la maicena, utiliza una taza y media de harina, en este caso estoy haciéndolo con harinas preparadas para pastel, si lo hicieras con harina a todo uso, lo único que tienes que agregar es una cucharada de polvo para hornear, una cucharadita, no una cucharada o media cucharada, eso es lo único que tendrías que hacer. Si utilizaras harina todo uso, voy a utilizar tres moldes, uno para cada color, yo a los moldes lo único que hago es que le pongo abajo papel encerado, si no tienes el papel para hornear, nada más engrásalo, luego ponle harina y quítale el exceso para que quede enharinado nada más. Engrases el molde, le pones harina, ya que está por todo lado, lo sacudes para que no le quede harina suelta y ya está listo. Me gusta mucho el papel encerado, lo mismo vamos a hacer con la parte de fresa, ese fue el de harina sabor vainilla. Yo estoy utilizando harinas de cajita, harinas preparadas, pero no lo vamos a preparar como dice en la cajita, sino de esta forma, porque digamos que está mejorado, mejorado el sabor y la consistencia. De igual forma aquí vaciamos la mezcla, yo he dividido lo que me salió de mezcla de queso, huevo y leche en tres partes y un tercio para cada color. En este caso estoy haciéndola de fresa, harina sabor de fresa, pero si no tienes de fresa puedes utilizar sabor vainilla y solo le agregas colorante o en mi caso yo le agregué un poco de jarabe, jarabe de fresa. Te mostraba ahí yo los dos tipos de maicena que puedes encontrar aquí en Estados Unidos, en México pues no sé qué marcas hay, la marca maicena, pero quizá habrá otras marcas. La maicena esa de la cajita que te mostré la encuentras en México y la otra es de la marca de la tienda, de la Walmart. Entonces es muy económica y muy fácil de encontrar, pero cualquier tienda la tiene, hoy día todas las tiendas tienen sus propias marcas que son muy económicas y son buenas, son regulares. Ahora sí, vamos a hacer la parte del brown y para eso estoy utilizando un huevo, un chorrito de café o pudiera ser chocolate también para que te salga más rico, puede ser café o jarabe de chocolate y una taza de harina para brown. Le vamos a ir poniendo el café de poco a poquito, primero colocamos el huevo y una cucharadita de aceite, no mucho, una cucharadita, una cucharada nada más. El café lo vamos agregando de poco a poco para que, para ir nosotros teniendo una idea de cómo va quedando la consistencia, porque no lo agregues todo así de una, porque te puede quedar un poco aguadita la mezcla. Y queremos que quede así suave, que no quede ni muy seca, ni muy muy aguada. Yo estoy utilizando una taza de harina para brownie y una taza de harina para pastel. Como te digo, si no tuvieras los sabores, puedes utilizar la misma harina de vainilla y solo le agregas cocoa. Me gusta mucho esta de brownie, porque además tiene también trocitos de nuez y sale muy muy rica. ¿Por qué le agregue una taza de harina, no toda de brownie, sino además una taza de harina para pastel? Porque no quiero que quede pastoso como el brownie, sino que quiero que quede ese rico sabor que tiene, pero una consistencia de bizcocho de pastel. Me gusta colocar este sarténcito viejo con agua adentro del horno, porque estoy haciendo unos bizcochos húmedos, que no quiero que queden secos. Y el agua se evapora y hace que el bizcocho salga suavecito y húmedo y no seco. Yo voy a hacer una crema de bombón. La puedes hacer de chantilly, pero como en este caso no tengo crema para hacer el chantilly, crema para montar, estoy utilizando yo crema de bombón y mi chantilly va a ser de crema de bombón. Y lo único que le voy a colocar es un poquito de grenetina para que no se derrita, porque estamos en pleno verano y hace muchísimo calor. Arriba como de 120 está en estos días y pues hace que se derrita, ¿verdad? El betún. Aquí yo ya tengo los bizcochos, estuvieron en el horno a 350 grados o 180 Celsius, 350 Fahrenheit y 120 estamos en temperatura en Fahrenheit, no en Celsius. No se me asusten. Y una vez que ya los horneé, lo único que yo hice fue quitar la costrita de encima, la capita de encima y humedecer un poco. Yo lo hice con este jarabe de chocolate, pero también puedes hacer un, endulzar un café con bastante azúcar y humedecer. Le puedes poner algún vino, un vino dulce, un vino tinto. Y yo estoy utilizando el aro porque mi crema no tiene esa consistencia del chantilly porque es solamente de bombón con queso. Solo batí bombón y queso y le puse un poquito de grenetina, pero cuando se enfría, tanto el bombón como la grenetina tienden a plastificarse un poco. Y por eso es que estoy ayudándome de este aro. Esta crema de bombón queda muy buena si le agregas nata para montar y te queda muy, muy buena. Muy, no como esta. Yo creo que tengo en mi canal, no sé si ya lo subí, pero yo ya hice un video de cómo hacer esta crema. Bien, bien, bien hecha, bien montada. Por ahí tengo un video. Aquí lo que hice fue un tipo tres leches, mezclé un poquito de leche condensada, no, leche evaporada, leche común y le agregué azúcar. Puedes agregarle leche condensada, yo le agregué azúcar para humedecer la parte de vainilla. Y si te fijaste, le puse crema blanca abajo y luego arriba, de arriba del bizcocho y a humedecido, le volví a colocar otra porción de crema. Ahora lo que voy a agregar es mermelada de fresa, porque lo que voy a agregar enseguida es el bizcocho de fresa. Ahora, igual, de la misma forma, yo no sé si te he comentado, creo que en otros videos, que no me gusta engrasar los moldes por las paredes, sino abajo o agregar papel encerado. Mira, a mí me ha quedado la costrita del de fresa, un poquito más gruesa a propósito, porque me quedó más, más grandecito. Se infló más, porque esa parte no la grabé, pero como le agregué el jarabe de fresa, se hizo la mezcla un poquito aguadita y le tuve que agregar más harina. Por tanto, como quiero que me queden los tres colores del mismo grueso, le he quitado una parte más. Al quitar la costrita arriba, le quité algo más. ¿Con qué lo estoy humedeciendo? Con el mismo jarabe, nada más le agregué un poquito de mermelada y agua tibia, para que esté más líquido y con eso lo estoy humedeciendo. Estoy utilizando yo el aro y lo voy a dejar toda la noche para que absorba bien la humedad. O si tienes prisa, lo puedes dejar unas dos, tres horas. Entre más tiempo lo dejes que se humedezca, mejor, mejor te va a quedar. Mis moldes, los tres son del mismo tamaño, por eso no tengo ningún problema aquí a la hora de montarlo, porque se ajusta al aro, porque el aro se ajustó al primer bizcocho que coloqué. Ya lo demás es fácil, nada más ir acomodando. En esta parte de aquí también voy a humedecer y luego lo voy a llevar al refrigerador. Lo podemos cubrir, cubrirlo con esta parte, con aluminio, con lo que tengas. Debes cubrirlo con un plástico, lo debes cubrir y llevar al refrigerador, no al congelador, al refrigerador. Y guardarlo ahí, dejarlo ahí por toda la noche o dos, tres horas, dependiendo el tiempo que tengas. Está un poquito largo este video, solo quiero mostrarte paso a paso cómo lo he preparado. Creo que yo tengo en mi canal un pastel parecido, pero es un pastel napolitano. Pero me ha gustado más este, cómo ha quedado el sabor. Me ha gustado más húmedo, así humedecido, y luego la consistencia. El otro es un bizcocho normal, como cualquier pastel. Esto es lo que te decía, que la crema cuando se enfría, se torna así, como un poquito, como gelatinosa. Por eso hay que utilizarla inmediato, que la haces tibiecita, así. Pero yo esta parte que me sobró, la voy a utilizar para hacer un ganache y cubrir todo el pastel con eso. Y sabe muy, muy rico. ¿Qué hice? Lo único que hice fue que agregué un poquito de, no un poquito, como una taza de chispas de chocolate, o puede ser chocolate de barra. Si no lo tienes, puedes utilizar para una taza de crema, media barra de mantequilla, y agregarle una o dos cucharadas de cocoa. Y con eso ya te sale un rico ganache. Hay quienes le agregan manteca vegetal. A mí eso no me gusta. Ya de por sí la mantequilla es mucha grasa, y además la manteca vegetal no, no te la recomiendo. Porque incluso, eso es solo cuando no tienes el chocolate de chispas, o chocolate para derretir. Entonces puedes hacerlo así, con solamente la crema, mantequilla y cocoa. Claro, le vas a agregar azúcar, un poquito de azúcar, para que esté dulce. Pues así, este ganache, tienes que ponerlo y rápido darle, si le vas a dar alguna forma, tiene que ser rápido, porque inmediatamente se seca, se solidifica, y ya no, ya no te agarra. Ya cualquier cosa que le hagas, te va a cambiar de, ya la de, de, de forma, ¿no? Ya la decoración es al gusto. Yo ahí, lo que quise hacer fue utilizar toda, toda la, la crema que me quedaba, porque no, no voy a hacer otro pastel por hoy o mañana, y, y quise utilizar toda la crema. Lo que hice fue cubrir toda la parte de arriba. Estoy colocando aquí un brillito, que no es más que un dulce, no es más que azúcar con color y brillo. Es lo único que, que es, esos frasquitos ya vienen así, de diferentes colores. Es lo único que puse en la parte de la orilla. Esas perlitas son de chocolate. Le he colocado blanca y rosa. Y abajo del mismo ganache, ¿qué hice? Guardé un poquito en una manga, con una boquilla, y, y le he colocado ahí por la orilla, unas conchitas nada más. Pues así, mira, es como ha quedado. Ahí eso que se ve entre el de vainilla y de fresa, pues en la mermelada. Esa parte húmeda que se mira ahí, es la mermelada. Como siempre te doy la opción de, de las ventas, ¿verdad? Yo utilizo estas charolitas aquí para, cuando alguien va a llevar. Cuando alguien le voy a dar una porción para llevar, o bien para guardar, pero bien pudieras tú vender este pastel en rebanadas. Se ven muy bonitas las, las rebanadas, el color. Y el cuchillo te recomiendo, cada que partes, limpiarlo, para que no se mezclen los colores del chocolate con el de vainilla y fresa. Cuéntame a ver, ¿qué te pareció? Si te ha gustado, prepáralo, sabe muy rico. Que tengas un excelente día. Te invito a suscribirte si no lo has hecho.